A ver si ahora podemos saludarla, vamos a hablar un poco de Patín Artístico, que yo le decía que realmente no tengo mucha idea, pero ella nos va a ir llevando. Sabrina Gagliano, digo bien, ¿no? Buenas noches, ¿cómo te va? Pablo Baglenoni, el Pollo te saluda. Hola, buenas noches, Pollo. No te preocupes que los celulares andan muy mal, no es la producción, ¿eh? Sí, sí, encima que todo está cada vez más caro, andan mal las líneas en general. Bueno, fue noticia en Merlo y en los que más estamos en todo esto, porque se ganó alguna medalla, pero contanos un poco, metenos en tema antes que nada, ¿cuánto hace que estén en el Deportivo Merlo? ¿Cómo fueron tus inicios con este tema del Patín Artístico? ¿Y qué es el Patín Artístico, un poco? Bueno, sintetizando, te cuento que en el SG Team, que es mi escuela a nivel general, estamos de fiesta porque hemos conseguido, bueno, ya hace muchos años que trabajo, hace ya 14 años, pero bueno, hemos conseguido que una de mis alumnas, la patinadora Erika Furlaneto, obtuvo el título nacional, logró coronarse campeona nacional en la disciplina libre y quinto puesto en disciplina escuela en el campeonato nacional de la Divisional B realizado en San Luis y en la categoría primera vez senior, o sea, el trabajo con un atleta lleva muchos años de formación y quería comentarte que, digamos, en lo que es patinaje artístico, se requiere muchísima disciplina deportiva, desde lo que tiene que ver con el físico, la preparación física, la experiencia artística, como entrenadora y como técnica nacional nivel A, bueno, yo soy multifacética, todavía patinadora en competencia también, entonces puedo dedicarme de lleno a trabajar con mis deportistas y en este momento es un gran logro porque ha llevado muchos años de trabajo y lograr el primer título nacional en Divisional B con ascenso al A no es poca cosa y la patinadora también, bueno, por supuesto, entrena en el Club Deportivo Merlo, en el Remanso y, digamos, en la escuela del Deportivo Merlo estoy desde el año pasado. Las dimensiones de la pista son las adecuadas para poder entrenarse en categorías avanzadas, ¿verdad? Ajá. O sea, la competencia. Yo, por ejemplo, recuerdo una vez acompañar al que es presidente ahora, que lo acute a Almirante Brown, era impresionante la cantidad de chicas que había entrenando y practicando con el sistema del patín artístico en Almirante Brown. ¿Se compite también a nivel clubes? ¿Cómo es eso? La competencia se orienta, por ejemplo, en el caso nuestro, en el caso mío como entrenadora, campeonatos oficiales. Desde esa participan en primera instancia en campeonatos amistosos los atletas para afoguearse, pero mis atletas están federados y compiten en el circuito nacional oficial. Entonces, todos están afiliados a la Confederación Argentina de Patín y tienen proyección a nivel nacional e internacional. De hecho, bueno, si Dios quiere y logramos reunir el dinero necesario, porque es un deporte en donde todos los solventamos los deportistas. No me gusta usar la palabra amateur, porque en mi profesión yo no soy ninguna improvisada, no soy amateur, soy una profesional, como son mis deportistas también. La diferencia es que no cobramos. Así es que, o sea, nosotros costeamos todo. Y de hecho, ahora tenemos la invitación a una Copa Internacional Panamericana en Brasil. Y por eso te digo, los campeonatos son oficiales. Entonces, bueno, con mucho entusiasmo yo me dedico a formar a mis deportistas desde el inicio. Por ejemplo, con mi deportista, Erika Furlaneto, le enseñé a atarse sus patines de tiritas por primera vez. Mirá vos. Como aquellos patines naranjas, ¿viste? Sí, sí. Que tienen que conocerse. Sí. Bueno, los antiguos y queridos Lexese Classic que se siguen usando. Y bueno, al día de hoy, desarrollar un atleta lleva muchos años de trabajo, mucha paciencia, perseverancia, constancia, apoyo, porque sin el apoyo de las familias no se puede conseguir. Obviamente. Y bueno, y aquí estamos felices y agradecida a vos, Pollo, y a todos los que se hacen el espacio para poder difundir un deporte apasionante. Que la gente piensa que es bailar nada más, pero es un deporte de mucha rigurosidad técnica, de mucha precisión. ¿Erika se formó completamente acá? ¿Es de Merlo o ya venías de otro lado? No, 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 no. Completamente en Merlo, ¿no? Ajá. La formé yo en el Club Saavedra de Merlo, en donde entrena, entrena en el Club Saavedra y en el Club Deportivo Merlo. De hecho, yo me desdoblo en distintas sedes porque hay que cumplir con las aspiraciones de poder entrenar prácticamente toda la semana. Un deportista ya en esa instancia, tanto Erika como Luciana Peralta, como Leslie, como todos deportistas, ¿no? Todos están federados y todos con proyección nacional. Ahora le van a tocar a los de Divisional A también, a los adultos, van a tener su Nacional de Adultos a realizarse también en Neuquén, a Luciana le va a tocar el Mar del Plata. Entonces, con todos hay que trabajar de lunes a viernes o de lunes a sábado. Exacto. ¿Cuándo se dio tu llegada y cómo? ¿Al Deportivo Merlo, a conocer el remanso y todo eso? Bueno, mi llegada fue con mucha alegría porque me llamaron, digamos, para empezar a fundar la actividad en forma seria. Si bien hubo patinaje artístico antes, digamos, la actividad no se había consolidado en una forma muy firme, muy sólida. Entonces, bueno, llegué para poder formar con buenas bases la actividad. La actividad, perdón, los martes de 18 a 20 y los jueves de 16 a 18. El plantel está creciendo mucho. Hay chicas y chicos de todas las edades, inclusive adultos también. También el público puede acercarse desde los 3 años de edad hasta los adultos sin límites. Y bueno, están invitados a conocer una clase de prueba, por supuesto. Y después comienza la práctica, el entrenamiento y la constancia, ¿verdad? Seguro. Vamos a repetir los horarios y cuándo pueden pasar por ahí para ver y empezar a probar, si quieren. Un placer, repito, es los martes de 18 a 20 y los jueves de 16 a 18. Ajá, perfecto. Y aparte, como siempre se dice, que uno cae en un lugar común y más en una zona ahí por ahí complicada, como puede ser algún lugar de Merlo de sacar a las chicas de otras actividades y que hagan esto, que es sano y que es bueno, es genial, ¿no? Es un deporte íntegro, desde donde, bueno, uno forja el, digamos, el temple al competir, porque es un deporte en principio individual, aunque hay actividades grupales también. Sí. El año pasado hicimos un mega show de fin de año en diciembre en el remanso, y me gustaría destacar que no es solamente para chicas, tengo un plantel masculino en el censo también. Sí, sí. Entonces, la actividad es mixta y con mucha proyección. También las clínicas de capacitación son constantes, porque, digamos, yo doy clases y clínicas para entrenadores y patinadores en todo el país los fines de semana y en países limítroces, en Chile, en Brasil. Y también nutrirme de conocimientos de otros entrenadores que también han venido a trabajar junto a mí en el remanso. El año pasado hicimos una clínica con el comisario técnico nacional, que es Walter Iglesias, y un coreógrafo de mucho renombre, que es Héctor Hernández, a hacer un taller de coreografía, de expresión y de elongación, que es complementario de la disciplina del patinaje. Esto fue abierto a varias escuelas, vinieron desde Chivilcoy, desde Chacabuco, desde 9 de Julio, de todo Merlo. Cada tanto dictamos clínicas de capacitación para otros profesores y patinadores también. Seguro, muy importante. Recordamos que estamos hablando de Sabrina Gagliano, encargada y profesora de patín artístico y también en el Deportivo Merlo. ¿La conoces a Marcela Coronel, no? Por supuesto, sí. Está con su cámara plasmando cada momento siempre. Acá me dice que contés la anécdota de patín gratis, porque te preguntaron si es social como la tarjeta social. Ay, no, fue una anécdota un poquito... Al principio me sorprendió mucho. Y luego, bueno, uno entiende que hay gente que no conoce y lamentablemente, bueno, la ignorancia sobre el tema, ¿no? Cuando se les explico, o sea, en un caso de una mamá que vino a averiguar acerca de patinaje y preguntó, bueno, ¿qué hay que pagar? No, no pregunto qué hay que pagar, pregunto, bueno, ¿cómo hay que hacer? Bueno, usted tiene que ver la cuota social, el arancel de patín, Ah, social es gratis, me preguntaron, porque entendieron que social tenía que ver con lo gratuito. Yo les explicaba que cuota social es el arancel del club. Y después me dicen, ¿y los patines se los dan? No, lamentablemente no, no damos patines. Los patines tienen que venir con el patinador. Así que fue una anécdota un tanto desafortunada y me quedé muy sorprendida al respecto. Bueno, intriga personal, es deporte olímpico este, obviamente, ¿no? Mirá, lamento desilusionarte, pero lamentablemente no. No, y te cuento algo que me viene muy bien tu acotación. Sí. Somos potencia mundial los argentinos en el patinaje artístico, después de Italia. En el medacero mundial, la República Argentina, con mucho orgullo, nos encontramos segundos después de Italia. No nos faltan méritos, no nos faltan representantes. Te puedo contar que en los últimos años tuvimos campeona y campeón panamericano en los panamericanos. Sí. Bueno, el año pasado, Giselle Soler logró ser campeona panamericana y hace cuatro años atrás, en los anteriores Juegos Panamericanos, Elizabeth Soler, su hermana. Cada año tenemos campeones panamericanos y campeones del mundo. Para nosotros, la competencia más importante es el campeonato mundial que se desarrolla cada año. Yo tuve la fortuna de representar al país con mucho sacrificio y el apoyo de mi familia en tres oportunidades. En el mundial de Australia 2007, en el mundial de Taipei 2013 y mi último mundial en Reus 2014, en España. Y lamentablemente, económicamente, no pude volverme a sedentar ningún otro viaje para poder representar al país. Gané tres, perdón, cinco sudamericanos. Sí. Quíntuple campeona sudamericana en disciplina inline. O sea, el patinaje argentino, tanto de mi parte, de mi aporte, como de mis compañeros de seleccionado nacional, son excelentes atletas y dejan al país en lo más alto. Y todavía, bueno, no tenemos difusión y eso no se sabe. Y bueno, no es considerado deporte olímpico por cuestiones que están ajenas a mi entendimiento. Claro. Tal vez tenga que ver con lo político, tal vez tenga que ver con otro tipo de deportes que sí ingresa y otros que no. No, lamentablemente no, pero yo tengo esperanza y tengo fe de que desde el Comité Nacional de Patinajes de la Confederación pongan su grano de arena para que puedan, a nivel mundial, hacer todo lo posible para que el patinaje artístico sea olímpico. Porque no nos falta nada para hacerlo. Claro. Bueno, uno, por ejemplo, que seguía a veces el rugby, tardó muchísimos años en volver, ahora vuelvo en Seven. Por eso me nació la curiosidad de preguntar si era un deporte olímpico o no. Y aparte, uno conoce anécdotas, qué sé yo, por ejemplo, las leonas cuando no las conocía nadie, de que están dormidos en auto para ir a jugar a algún lado y después lo que terminaron siendo, ¿no? Así que ojalá, bueno, en algún momento se dé esa chance, ¿no? Ojalá porque todo tiene que ver también, creo yo, con el apoyo que nos daría la prensa. Porque en el caso de las leonas han tenido afortunadamente muchísimo apoyo a nivel mediático. Y no nos sucede con el patinaje. Yo opino que tiene que haber un buen departamento de prensa a nivel nacional para poder llevar al conocimiento del patinaje. Porque realmente opino que es eso lo que sucede. Como licenciada en Ciencias de la Comunicación, me doy cuenta. Entonces, bueno, siento que estaría faltando un departamento de prensa. Porque de hecho, cuando fue el campeonato mundial que se desarrolló en la Argentina en el 2003, fue en el estadio Luna Park. Sí, mirá vos. Es algo muy grosso, en palabras simples. Sí. Y no es moco de pavo decir que somos una potencia mundial en el patinaje. Eso quiero que la gente lo sepa. Y, bueno, agradezco el espacio para poder informar a la gente y que se acerque, que nos mire el trabajo en YouTube, que se acerque a ver videos, pero no sobre hielo solamente, porque lo único que se desarrolla en ESPN son competencias de hielo de afuera. Que sepa que el patinaje argentino sobre ruedas es una potencia. Por ejemplo, bueno, te puedo contar acerca de mi trabajo personal. Otros colegas también lo publicarán. Pero todos mis trabajos están publicados en YouTube y en mi Facebook. Mi escuela es SG Team por mi nombre, Sabrina Gagliano. Y cada entrenamiento, cada logro, cada evento que hacemos, lo compartimos con la gente para que sea de conocimiento. Bien, genial, Sabrina. Esperemos que seguramente también van a tomar una página de Internet que viene creciendo bastante, que es Merlo a Diario, y publiquen alguna cosita de esta nota de hoy. Así se va pasando de a poco el boca en boca e ir ayudando para que esto vaya tomando más conocimiento en la gente. Porque hay muchos que evidentemente lo practican, como me estás contando, y bueno, que sigan avanzando. Si te queda algo más para decir, no hay ningún inconveniente. ¿Alguna actividad próxima que haya? Sí, cómo no. Nos estamos preparando y queremos invitarlos a ustedes a un locro. El locro que vamos a hacer el 25 de mayo. Ah, claro. Sí, sí. El miércoles que viene. Esta vez va a ser en el Club Saavedra de Merlo. Ajá. En la calle Santa Fe, 2074, esquina Saavedra, Merlo Norte. El plato del locro va a estar 50 pesos para los adultos y 30 pesos nada más para los más chicos. Va a haber juegos infantiles, pelotero. Va a haber, las cantantes son las hermanas de Luna, que son la mamá y la tía de una patinadora del equipo del plantel adulto. Van a cantar, van a hacer un hermoso show folclórico. Y todo lo recaudado va a ser para juntar dinero para nuestros próximos viajes. Ajá. El plantel competitivo va a tener que viajar próximamente, si Dios quiere, como te decía, el Panamericano de Brasil. Luego tenemos una competencia en Mar del Plata. El nacional de la divisional C en La Falda Córdoba. Y, bueno, también el nacional de adultos en Neuquén. Así que, bueno, como yo te decía antes, se hace todo a pulmón mediante rifas, mediante eventos y cosas. A veces se cega, a veces no se cega. En lo personal, este año no pude competir también por el tema económico. Pero yo quiero, y soy muy esperanzada, en que con el apoyo de todo el equipo y las familias que componen mi equipo competitivo, entre todos, lograr ayudarnos. Y si bien a veces no podemos costear la totalidad de los viajes, ayudamos a las familias para que todos tengan las posibilidades. Que el atleta no quede en el camino por un inconveniente económico. Para mí, digamos, a nivel, yo le pido al Intendente Menéndez, que vino con tanto empuje y con una renovación enorme en Merlo, se fije en todos los talentos, en todos los deportes, porque considero como técnica nacional que hay que apoyar al deportista. No solo tomar al deporte con una finalidad social, en todas las áreas te digo, no solo el patinaje, sino encontrar los talentos, porque en Merlo hay muchos talentos. Yo doy fe en el patinaje, que sí los hay. Bien, bárbaro, Sabrina, estamos a disposición para próximos programas, o para lo que sea, para andar difundiendo todo lo que se venga. Te agradecemos mucho. Te estoy agradecida a vos, de todo corazón. Bueno, gracias. Bueno, bueno. Me encantó hablar con vos y gracias de corazón. Estoy a disposición también para ustedes, para cualquier evento. Pueden contar con mi presencia, con la presencia de mis chicos. Un espectáculo de patinaje a disposición para ustedes, lo hay. Bueno, bárbaro, bárbaro. El viernes nos jugamos la vida con el fútbol, Sabrina. Vamos a cruzar los dedos, porque estamos con el corazón puesto en cada partido también. Porque en el deportivo, de hecho, bueno, Marcela nos sacó fotos en un evento que presenté a mis alumnos en la cancha, que habían logrado medallas en un campeonato Open en el año pasado, y ese día nos fuimos muy felices, porque ese día ganó el equipo. Y nos sentimos parte, porque era tanta la emoción. Y bueno, justo el día que pisamos la cancha, por primera vez en mi casa. Mira vos. Bueno, muchas gracias y seguimos en contacto permanentemente. Un abrazo enorme y saludos para todos. Bueno, gracias. Gracias.